...porque yo sí soy una dominicana, orgullosa de ser dominicana, y yo amo mucho el país, y yo amo mucho la gente dominicana, porque déjame decirte algo, los dominicanos pasan mucho en este país, en los Estados Unidos. So, como yo dije, cuando yo dije, cuando yo, perdón, tú sabes que mi español está muy ratata, cuando yo puse la foto, otra, ya me cito, cuando yo puse la foto de la bandera haitiana y la dominicana, como yo dije primero, yo la puse esa foto, porque esa foto es un símbolo de paz, y es un símbolo de amor. Yo no estaba diciendo que Haití y la República Dominicana que se hagan uno, en un solo país, porque ya es ya, la República Dominicana es la República Dominicana, y Haití es Haití. Pero los dominicanos, hay que tratar a los haitianos mejores. Entonces, Marlo, como tú dices, que la República Dominicana es el país, es uno de los países más progresados, más progresados que de Europa, de los Estados Unidos, y eso está bien, porque eso es lo que uno quiere, que la República Dominicana que esté en acta siempre. Hasta cuando, hasta cuando todo el mundo estaba discriminando a la República Dominicana, porque de que la gente se estaba muriendo en los hoteles, yo como quiera hablé, y yo no, y mucha gente quería que yo hablara, yo no dije muchas cosas, porque yo nunca no quiero poner el país en bajo, y nunca no voy a poder poner el país en bajo, pero tú no vas a coger una cosa que yo puse en mi página y voy a hacer una historia que no es, o falsa, y discriminarme y hablar mierda. Si la República Dominicana es un país progresado, ¿tú sabes lo que uno tiene que hacer? Ayudar. Porque los Estados Unidos ayudan a otros países. Si el país de nosotros está progresado, hay que ayudar al otro. Hay que ayudar, sí, porque ese es nuestro país de hermano. O no, o si no quieren ayudar, trátenlo como gente, porque los haitianos van a la República Dominicana y hacen su casa, se bajan en su finca. ¿Cuál es el problema? Y tú me quieres comer, porque yo nada más dije aquí, yo quiero la paz, pero tú hiciste una historia para chismear. Entonces toda la gente me está comiendo. Y a mí no me importa, porque déjame decir algo, los españoles, ustedes tratan los españoles bien cuando van, cuando van para su país, y los españoles fueron que estaban violando a los dominicanos, violaban, violaban a las mujeres, las violaban, nos cogió a nuestro país, mató a todos los mestizos, pero ustedes no lo tratan mal, pero Haití, si lo tratan mal, esta muchacha diciendo, oh, vamos a hablar la verdad de los haitianos, ellos viven en la calle, hacen pupú en la calle, esto es el otro, ¿y por qué? Porque tienen que vivir en la calle, porque ustedes lo tratan mal, o tú te callas, porque tú no sabes lo que yo estaba hablando. Yo estaba hablando de algo que está pasando en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos la policía se están tratando, los afroamericanos malos, es más, tratan a todo el mundo malo, hasta los dominicanos. Un muchacho aquí puede vender hierba, le hacen el bonde, ¿cómo se dice bond en español? Y pasa, yo no sé cómo se dice bond en español, pero ponen el bonde como 50 mil dólares, sabiendo que la fianza va a salir de la cárcel, 50 mil, 100 mil. Sabiendo que la familia no tiene ese dinero, sabiendo que la familia está pasando trabajo, porque el dominicano viene aquí a trabajar, y se va trabajando, taxeando barbería, las mujeres en salones, haciendo comida. Yo sé que es duro el dominicano, que el dominicano trabaja, por eso es que yo siempre hablo viendo los dominicanos. Y no, yo no me cría allá, pero yo sé la gente cómo trabajan aquí. Y yo sé cómo es, un dominicano está discriminado, porque mucha gente, a mi papá, cuando, de antes, cuando él venía, you don't speak English, vete pa' tu país, vete pa' tu país, eso yo sé, pero yo siempre voy a, yo siempre, I'm going to stand por unión, siempre. Y tú quieres ser bochinchero, Emma, tú eres tan bochinchero, que tú te comiste los otros días a Nati y Natasha. Tú te la comiste, y esa es la única reggaetonera de la República Dominicana que está sonando nacional, tú, en vez de subir, el dominicano te lo come. O sea, ¿cómo, cómo el dominicano va a subir cuando nosotros, los dominicanos, nos comemos nosotros mismos? Porque ella dijo que toda mujer tiene una Mami Jorda adentro. Y él nos estaba diciendo, like, porque mira, yo no sabía la historia de Mami Jorda, yo no sabía que ella trabajaba en, en Bárbado y todo eso, pero a mí me gusta su personalidad. Yo pienso que cada mujer tiene su personalidad adentro, no lo que ella hace. Y tú, porque Natasha y Natasha dijo eso, se la comiste. La única mujer, porque muchas mujeres en la República Dominicana tienen talento, pero ella fue la que, la que está, la que está ahí, la que está compitiendo con toda la colombiana, con la mexicana. Y tú, en vez de subirla, tú te la comes. Quiero cometer todo el mundo que es dominicano. Entonces, ¿cómo vamos a subir? ¿Cómo tú vas a subir? Una gente con una grande plataforma, nada más se come a los dominicanos. Entonces, los dominicanos de la República Dominicana, comiéndome a mí, porque ellos no entienden por qué yo puse la foto de Haití y de la República Dominicana. No sabiendo lo que está pasando en los Estados Unidos, pero quieren hablar su mierda. Porque yo puse esa foto, porque es unión. Aquí todo el mundo quiere hacer unión, aquí. Porque aquí, si tú eres un minority, ¿cómo dices minority? Si tú eres una minoridad, si tú eres una minoría aquí, se tratan como mierda. Mexicano, dominicano, moreno, afroamericano, haitiano, se tratan lo mismo aquí. La policía trata a uno más. Tú vives aquí, tú sabes cómo tratan los muchachos dominicanos en el Washington Heights, en el Bronx. La policía no para, no para, no para de estar acechando. Nada más para meter a uno preso. Pero tú me quieres comer a mí. Y entonces todo el mundo de la República Dominicana no sabe lo que yo estoy hablando, porque lo que está pasando, está pasando aquí, y me quieren comer. Pero es más, yo, yo voy a seguir apoyando al pueblo de Castañuela. Yo voy a hacer algo muy especial con el tío mío, que es un médico allá. Pero yo más nunca no regreso a la República Dominicana. Yo más nunca no regreso a la República Dominicana. Más nunca no voy a hablar de la República Dominicana. I'm tired, porque yo siempre, yo siempre me siento como, yo siempre me siento como, yo siempre representando a la República Dominicana, porque yo amo a la gente dominicana, yo amo ser dominicano. El fuego de, de mi corazón, y como yo actúo, es porque tú sabes, así es que nosotros somos. Pero yo más, nunca más, más, nunca voy a hablar de la República Dominicana, más nunca. Porque lo que ustedes están diciendo, porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos, y me quieren comer a mí. No, 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 no. No, no, I don't like that shit. I don't like that. A mí no me gusta eso. Tú quieres chimear, tú nada más quieres buscar sonido chimeando y bajando un dominicano. Ponte a hablar de otra gente. Tú nada más quieres hablar de los dominicanos, bajá uno. Tú nada más te hiciste un chisme ahí de que, Cardi, quieres la unión, hacer el país en uno, Haití en la República Dominicana, porque ya no se sabe su historia. Yo me sé mi historia muy bien. Yo sé que Haití invadió la República Dominicana por años, pero también, ¿tú sabes quién invadió nuestro país? España. España, y ustedes tratan a los españoles muy bien. Pero los haitianos lo tratan como una mierda. Y lo voy a decir. Entonces yo nada más dije eso porque, tú sabes, yo quiero unidad, unidad, tratar a uno bien. ¿Qué fue el mal que yo dije? ¿Qué fue el mal? ¿Qué fue? Yo no dije nada malo para que un hombre se ponga a hablar mierda de mí. Y entonces la gente diciendo, ella se olvidó de donde que ella vino. Yo nunca no me olvidé. Yo nunca no me olvidé. Yo era bailarina. Yo trabajaba en supermercados. Y no es porque mi padre, no es porque mi padre no me criaron bien. Es que el dominicano cuando viene a este... Yo no me voy a decir... Oye, yo que quería... Yo tengo queπο 행 captivity. Yo creo que yo también... Yo creo que la gente se stories borr junto con su poder. Gracias.